Siempre nos preguntan, ¿y cómo es que ConvierteMás puede producir tantos contenidos? Muchas veces piensan que soy yo sola. Y entonces las personas me dicen, Vilma, ¿cómo hiciste esto? Y yo, espérate, vamos a preguntarle a mi equipo que lo hace. Hoy quiero mostrarles realmente cuáles son aquellas herramientas que nosotros utilizamos para hacer máquinas de contenidos y poder conectar constantemente con nuestros clientes y seguidores existentes y también poder atraer a nuevos. Entonces, fíjense, realmente cuando hablamos de diseño, muchas veces de una vez nos viene Photoshop, Illustrator, nos vienen herramientas muy grandes a la cabeza que solo algunos expertos y grandes diseñadores saben utilizar hoy en día. El problema que tenemos es que yo, por ejemplo, no soy diseñadora, probablemente tú tampoco lo seas. Y es cuando intentamos ponernos una capa que no nos corresponde. Es decir, tú no vas a intentar sanar a una persona si tú no eres médico. Entonces, ¿por qué vas a intentar hacer un diseño profesional si no eres diseñador gráfico? Entonces, si no tienes la posibilidad de contratar a un diseñador gráfico, necesitamos utilizar herramientas que nos acompañen en el día a día. Lo primero que te voy a decir es que inclusive muchas veces para una portada rápida de Reels y TikTok, el propio editor de las historias de Instagram te puede ayudar. ¿Ok? Yo le quiero decir siempre que hay un camino muy, muy, muy básico que nos va a ayudar y hay otro camino más profesional. Otra herramienta que increíblemente nadie utiliza para poder diseñar portadas de YouTube, para poder sacar portadas de redes sociales, inclusive contenido de redes sociales, es Keynote o PowerPoint. ¿Por qué no lo utilizamos? Y son herramientas que nos ayudan a manejar una buena resolución, nos permiten en edición poner el tamaño que nosotros queremos. Y no solo eso, yo hoy les quiero compartir nuestra joya de la corona. La única suscripción que yo jamás voy a dejar de pagar cuando yo hago la revisión de mi equipo de reducción de costes, ¿vale? Todo, cada tres meses y cambiamos las tarjetas de crédito varias veces al año porque hay un montón de herramientas que el equipo siempre pide y luego no las utiliza para nada, ¿no? Se llama elements.envato.com. ¿Por qué? Elements.envato, creo que es así el usuario, déjame ver. Sí, elements.envato.com. Esta plataforma nos va a dar a nosotros, oigan todo lo que nos va a dar. Podemos buscar vídeos, plantillas de vídeo para editar de forma profesional, música, efecto de sonidos, plantillas de gráfico, gráfico, plantilla de presentación. Y cuando le dan a plantilla de presentación pueden encontrar un montón de plantilla para publicaciones de redes sociales, tanto para historias, en formato cuadrado e inclusive por nicho, ¿ok? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque las plantillas de Canva, que es la próxima herramienta que voy a hablar, quizás están un poco trilladas, ¿ok? Un montón de personas las utiliza. Ojo, no deja de ser la herramienta más efectiva, más rápida para poderlo hacer. Pero también te quería traer una alternativa. También tenemos fotos, fuentes, extensiones, plantillas de WordPress, plantillas de landing pages. Entonces, para mí ese es como que el mejor truco secreto que le puedo dar para que ustedes lo puedan tener, ¿bien? Entonces, ya saben, podemos diseñar con el editor de historias, podemos diseñar con PowerPoint y Keynote, sobre todo cuando no tenemos el apoyo de grandes diseñadores. O la tercera ya es Canva. ¿Por qué Canva? Nosotros inclusive, a algunos de nuestros diseñadores le decimos que la mayor parte del contenido deben de hacerla ahí, por varias razones. La presentación que nosotros hacemos, solo la hacemos en PowerPoint o Keynote. Pero nosotros hacemos presentaciones verticales para las historias de Instagram, que es cuando hacemos para publicarlo, o hacemos un Instagram Live. Entonces, es mejor tenerlo en Canva. Podemos editar más fácilmente. Nuestra correctora puede entrar en Canva para editar. Entonces, Canva se ha convertido no tanto en una herramienta que nos permite hacer diseños increíbles, sino una herramienta ágil para equipos que no tienen mucho tiempo para crear una sola pieza. Y una de las cosas que a mí más me gusta de que ya bajes una plantilla de Elements en Bato para tú editar nada más los textos y sustituir imágenes, o de Canva, es que ya hay un diseño hecho por expertos. Eso significa que tú no te vas a poner a jugar en un rol que no te corresponde. Entonces, por eso de verdad quería hacer este tipo de contenidos, porque sé que muchas veces lo que le para no es la ideación, no son las ideas, sino el tema de la ejecución, de llevarla a cabo. Otra herramienta que nosotros utilizamos para todo este proceso de creación de contenido es Spacegram. Es una herramienta nuestra propia. Ya tienes emoji, tienes el máximo de carácteres por redes sociales. Y esto lo que nos hace es que podamos escribir muy fácilmente los textos ya maquetados, pero aquí hay un pequeño truco. Y es que nosotros le insertamos, hay una herramienta que se llama Language Tool, que la puedes instalar en tu Google Chrome, y lo que te permite es que todo lo que tú escribas automáticamente te lo va a corregir. Y esto es muy importante. La ortografía es una de las cosas más valoradas por tus clientes, pero menos valorada por tu proceso de ejecución. Y eso a la gente no le gusta. ¿Ok? Entonces, con Spacegram vas a escribir y maquetar los textos de una forma profesional. Además, puedes guardar plantillas de textos que te van a ayudar para la llamada a la acción típica. Sígueme, vete a mi perfil, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa desde el móvil? Cuando nosotros estamos desde el móvil, que nosotros también queremos editar quizás un vídeo, Canva tiene una versión móvil que la pueden utilizar. Pero ¿qué pasa con vídeo? Aquí yo tengo dos herramientas. V-L-L-O y la otra es InShot. Yo me nejé a utilizar InShot porque yo la probé hace muchos años y no era lo que es hoy en día. Pero la verdad que es una herramienta muy útil para nosotros poder adaptar rápidamente a todo nuestro tipo de contenido. Entonces, una de las cosas que yo más hago es como esos cortes rápidos. No es un tema de transiciones ni mucho menos para el momento de editar, sino poder hacer esos cortes rápidos que me permite un reel, subirlo más fácilmente, poner una parte un poco más rápida, otra un poco más lento y también contenido en general. Yo te voy a decir la verdad. Nosotros necesitamos crear contenidos. Cuando tú me dices yo no tengo tiempo, yo te digo no, no tengo ideas, no te preocupes. Por ejemplo, otra herramienta de nosotros se llama Más Titulares, que tú pones una palabra clave, por ejemplo, Facebook Ads, y te da un montón de ideas de qué tú puedes crear de Facebook Ads. Pero otro truco ya para concluir esto, como somos máquinas de contenido, y no solo desde diseño, edición de vídeo, sino desde la ideación, ustedes pueden hacer algo muy sencillo. Pueden buscar en YouTube cuáles son los vídeos que mayor cantidad de reproducciones tienen. Pueden buscar en los hashtags de redes sociales, en las publicaciones recientes, a cuáles le ha ido mejor que a otras. Podemos buscar en TikTok o en Reels, ¿vale? Haciendo búsqueda de cuáles son los contenidos, ¿vale? A través de hashtags y todo eso, que más viralidad también han tenido. Entonces, no tienen excusa. Para mí, la empresa, el profesional que diga, no tengo tiempo para crear contenido, lo que me está diciendo es buscar nuevos clientes, educar a mis clientes, tener un sistema automático de atracción de clientes no es una prioridad. La mayoría de gente cree que es un funnel, que es una campaña de publicidad que necesitamos, y todos los días, sin importar el tamaño de nuestra audiencia, tenemos la oportunidad de generar clientes. Ahora bien, hay que hacer un trabajo. Durante la pandemia, para yo demostrar que sí se podía crear contenidos, yo decidí tomar el control de mi cuenta de Instagram. Y yo ya tenía un equipo, Community Man, no, no, no. Yo dije, nadie va a tocar mi cuenta de Instagram, solamente lo voy a gestionar yo, y me tomaba una hora al día sin tener plan de contenido. Es decir, iba a capela todos los días, y lo pude hacer. ¿Por qué te cuento esto? Porque no hay excusa. Tú me dices, ¿no tienes una hora al día? ¿Tu primera hora del día para dedicarle a contenidos? Muchísimos expertos toda la vida han dependido de publicidad, y hoy en día la publicidad no es suficiente. Necesitamos también credibilidad. Es como intentar vender sin una página web. Hoy en día no genera la misma confianza y credibilidad. Los contenidos son la base de todo. Y si no, dínoslo a nuestra firma de consultoría, que estamos constantemente creando unos contenidos de libros y cosas así para empresas, para que puedan atraer a clientes. Contenido es y siempre será el rey. Y siempre será el mejor formato para generar una relación de confianza con nuestros clientes. Así que espero que este contenido te haya, fíjate que se llama contenido, te haya ayudado también a poder convertirte en una máquina de contenido, que eso no significa que produzcas 100 piezas a la semana como nosotros. Significa que produzcas la cantidad de piezas que puede ser sostenible a largo plazo. Y no te olvides que si quieres ser un pro creando contenidos en menos de 5 minutos o en menos de 10 minutos con nuestro curso de más contenido, tenemos todos los tutoriales de los contenidos más efectivos que nosotros hacemos en el día a día. Vas a aprender desde el contenido que hacemos rápido, ¿vale? Para redes sociales que nos da muchísima viralidad, hasta cómo editar, grabar pantalla, hacer vídeos de forma profesional. Así que ya sabes, en más contenido tienes todo lo que necesitas.